¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi ¿Papá puedo cantar? ¡Claro! Es una perrita ¡Es una que ríe habla! ¡Así es! Bueno, papá ya cante Que poco La Cuando me encanta ¡Sigo! Y, que realiza tu salón Debo tener todas las festas de mi amiga Y a todas las cartas por tener a pica Es verdad lo que digo, fue muy difícil Que saca pica, 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 pica Para estos dos hermanos, no sé, tuve tres pies Si canta, no es culpa mía La amiga de mi hermana se llamó Sofía